Bueno, vamos a ver acá como se lanza una tarea, como se pone una tarea en el módulo de tareas, entonces vamos a ver la tarea, primero selecciono el equipo a donde voy a mandar la tarea, en el caso esta tarea es para ciencias sociales de cuarto de secundaria, selecciono el equipo y busco en la barra superior donde están las tareas, y aquí voy a encontrar dos puntos muy importantes para nuestro trabajo, tareas y notas, vamos a ver entonces acá, que voy a seleccionar tareas, selecciono tareas espero que cargue, y aquí en esta parte me va a poner un mensaje que dice crear pongo acá tarea ahí está, y aquí me aparecen todos los requisitos para crear una tarea el título, como bien lo menciona, ahí es obligatorio entonces yo ya tengo acá seleccionada mi tarea y voy a ponerle pues el título a la tarea que voy a mandar para cuarto de secundaria, entonces tengo acá mis datos, el título de la tarea y lo voy a poner acá lo pego, trabajo, copio y pego para editarme trabajo, entonces lo arreglo bonito, como debe ir la tarea y luego en las instrucciones tengo que poner el trabajo que van a realizar los alumnos este trabajo, puede ser pues una pregunta puede ser una instrucción en el caso de esta tarea ya tiene pues un cuestionario estructurado, así que me voy nuevamente a la ficha que he seleccionado seleccionado y selecciono acá las preguntas selecciono las preguntas bien, selecciono las preguntas que he estructurado y luego lo coloco acá en instrucciones y lo pongo acá y acá puedo seguir aumentando las preguntas que considere convenientes bien entonces paso al siguiente punto que es agregar recursos aquí está agregar recursos entonces aquí yo puedo establecer un vínculo por ejemplo para que los chicos puedan ver un video ya tengo seleccionado mi video y lo voy a poner aquí copio este vínculo de acá es un video de YouTube puede ser de cualquier tipo en este caso no necesito yo subir un video sino solamente voy a copiar este vínculo y lo voy a poner acá en esta parte y donde dice descripción escribo pues el título del video se llama el congreso entonces para que entre para que suba este vínculo lo pongo adjuntar igualmente puedo extraer un documento de mi computadora y acá tengo cargar este dispositivo entonces voy a seleccionar mi archivo que tengo acá cuarto de secundaria y voy a seleccionar la clase que tengo que mandar yo lo puedo mandar en varios formatos lo puedo mandar en formato de Word que puede ser editable para los alumnos los alumnos pueden rellenar el cuestionario en la misma hoja de Word luego lo reenvían y también lo puedo mandar en PDF que es un formato cerrado pero a la vez es más seguro entonces selecciono selecciono mi tarea y lo pongo abrir esto acepta también imágenes acepta diferentes formatos como les vuelvo a repetir Excel PowerPoint Word PDF y lo subo no es necesario exclusivamente subir en PDF es una sugerencia dado que es un formato más seguro pero si necesitamos que el documento sea editable entonces lo podemos subir en Word por ejemplo entonces selecciono acá lo que voy a subir lo voy a subir en Word no espero que cargue aquí está la barra de carga está cargando el programa de Word y llega un momento que ya me indica que el documento está listo bien entonces ha subido acá aquí me dice los alumnos no pueden editar entonces yo puedo cambiarle el valor no y pongo pongo acá los alumnos editan su propia copia entonces con eso ya pueden trabajar dentro de esta hoja y pueden completar por ejemplo para rellenar espacios en blanco para agregar imágenes etc entonces ya tengo dos recursos acá el sistema me admite hasta cinco recursos si yo tengo más recursos tengo que utilizar el módulo de archivos no lo que no es muy recomendable debido a que estos archivos pueden ser copiados con facilidad por los alumnos acá tengo el criterio de evaluación ahí está luego le inserto este criterio de evaluación yo ya tengo mis criterios llenos pero puedo agregar un criterio de evaluación no este criterio de evaluación yo lo puedo poner con puntaje entonces le pongo sí entonces acá puedo poner mis puntajes puedo poner 20 el primer puntaje el segundo puntaje 17 el segundo puntaje le puedo poner a 13 y el último puntaje le pongo a 10 y aquí escribo pues las las rubricas rubricas de evaluación entonces introduzco el criterio de evaluación el primer criterio va a ser excelente redacción y con imágenes con imágenes y comentario bien el segundo solamente pongo preguntas completas y bien respondidas o preguntas completas nada más no respondió todo el cuestionario bien el otro punto que es suficiente suficiente quiere decir bueno presentó la tarea a tiempo esto ya tiene muchos criterios que introducir y acá le puedo poner no presentó entonces de todas maneras tenemos que poner un título acá y este título va a ser rubricas rubricas de evaluación de evaluación y bueno pongo acá esto que es adjunta bien entonces adjunto acá y ya tengo mi criterio de evaluación no que estoy cargando en este en esta tarea luego luego voy a ver acá este punto muy importante que es de tomar en cuenta en este tiempo que todavía hay muchos alumnos que se están uniendo a las clases recién se están matriculando entonces a diario por ejemplo incorporamos algunos alumnos a las clases entonces para que la tarea pueda ser vista por este alumno tengo que poner acá asignar a todos los alumnos agregados a esta clase en el futuro que pasa si no lo pongo acá el alumno que no ha estado presente en el momento el alumno que no ha estado en la lista en el momento o no ha estado agregado al equipo en el momento que se dio la tarea no lo va a ver entonces yo lo tengo que poner acá asignar a todos los alumnos agregados a esta clase en el futuro bien otro punto muy importante es acá la fecha de vencimiento entonces pongo acá editar nuevamente y esto no se va a publicar el sábado sábado no tenemos clase entonces selecciono yo selecciono programar para asignar en el futuro y selecciono la fecha esta tarea va a ir todavía el lunes el lunes es 29 entonces lo pongo acá a que hora va a ser lanzado a las 7 de la mañana no entonces por defecto esto tiene que ser pues una fecha posterior entonces yo le voy a poner que esta fecha no esta tarea va a vencer el 30 el 30 de marzo a las 23 con 59 es la fecha de cierre pero no le pongo no pongo la fecha de vencimiento pero no le pongo fecha de cierre que pasa si yo lo cierro si hay algún alumno que por algún motivo no pudo alcanzar para entregar la tarea no lo va a poder hacer nunca entonces se cierra completamente y esto es absoluto entonces le pongo listo acá y ya estoy listo para dar la tarea y acá tengo que seleccionar el canal en el caso por ejemplo de los grupos de números de letras que tienen varios canales tengo que poner en qué canal se va a lanzar en este caso este equipo tiene solamente un canal que es el canal general entonces lo selecciono si no lo selecciono no va a aparecer el aviso y si va a aparecer pues en el chat pero no va a aparecer el aviso para los alumnos si le pongo acá entonces listo y seguidamente le pongo yo programar y aparece en el panel de tareas como una tarea programada ¿qué pasa? si yo quiero modificar la tarea nuevamente puedo hacer clic acá ¿no? y aumentar por ejemplo otro recurso corregir las preguntas aumentar preguntas a este cuestionario y le pongo siempre actualizar pero también puedo eliminar la tarea ¿no? puedo hacer que la tarea se cancele entonces cliqueo acá y la tarea se elimina entonces como no voy a hacer ningún cambio simplemente te lo voy a poner cancelar y queda la tarea programada ¿bien? entonces esa es la manera de lanzar una tarea ¿dónde voy a ver yo la tarea acá? en esto en notas ¿no? acá aparecen todas las tareas que yo he dado hasta este momento ¿no? bien entonces acá hay unas tareas que ya están corregidas como ven ustedes acá ¿no? hay tareas que están corregidas acá la barra desplazamiento ¿no? esta es la primera tarea el martes ¿no? está ahí en el día el 16 de marzo ahí está lanzada la tarea y he corregido algunas tareas pero veo que algunos alumnos han seguido entregando entonces hago clic acá abro el trabajo del alumno y puedo ver que me ha mandado ya pues su trabajo en forma de Word ¿no? cuando está así también yo lo puedo editar ¿no? yo lo puedo editar esta tarea entonces por ejemplo no me gusta esta frase ¿no? considero que esta pregunta está mal lo puedo pintar ¿no? lo puedo pintar lo puedo subrayar o puedo poner yo comentario de mi parte en esta parte ¿no? entonces me da todas estas opciones corregir la tarea en Word ¿bien? entonces esa es la forma de corregir las tareas una vez que he corregido la tarea simplemente me voy acá a cuestionario le pongo su puntaje le pongo listo y le pongo devolver y listo esta tarea entonces está revisada está devuelta y termino entregando pues la tarea a todos los alumnos entonces de esta manera yo estoy corrigiendo las tareas que he recibido ¿no? puedo hacer entregar con comentarios sin comentarios o con corrección directa en la hoja ¿bien? entonces esta es la forma de subir las tareas y de revisar las tareas gracias gracias